¿Cómo estamos en la Araucanía en esta materia? ¿Cómo la sociedad que conforma esta zona del país enfrenta este desafío y que hoy día se recuerda con fuerza? Para nosotros como región tenemos un compromiso con la discapacidad y la inclusión social. Según los índices de la última encuesta nacional de la discapacidad del año 2022, lamentablemente nuestra región es la que tiene el mayor índice de personas con discapacidad. Eso hace primero que todos los entes de la sociedad civil como del sistema público y privado tenemos que luchar más fuerte aún para que las brechas de la discapacidad aquí en la región, que lamentablemente se influencian por la ruralidad y por falta de repente de oportunidades, se pueda acortar. Así que nosotros como organizaciones de acá de la región, particularmente yo en representación de la Corporación Nehuena Araucanía, que agrupa a distintas organizaciones y personas de y con discapacidad, y el Consejo de Discapacidad de Nuevo Imperial, estamos haciendo un trabajo súper importante, ahí en la imagen ustedes pueden ver, eso es la marcha que se realizó en la Municipalidad de Nuevo Imperial en el contexto del aniversario, y las personas con discapacidad salimos todos a la calle, nosotros como agrupación salimos con otras bicicletas, y en definitiva hacemos varias cosas con tal de que nuestro organito de arena pueda aportar a cortar esa brecha que le comentaba de la discriminación. Ahora, cuando hablamos de esta temática, no solo significa respetar y entender que hay personas que son diferentes, pero además en el tema de, por ejemplo, el tema laboral y de ocupaciones, ¿hay verdadera posibilidad de acceder a puestos laborales, Sara? La verdad es que las oportunidades para las personas con discapacidad son mucho menores que para las personas que no tienen discapacidad. Se hacen esfuerzos por algunas empresas, aquí en la región particularmente puedo mencionar a la empresa Rosen, por incluir a las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad también existen varios emprendimientos locales y personas que realizan por sus propios medios actividades para poder trabajar en igualdad de condiciones con los demás. En el mundo público entiendo que hay una ley establecida respecto de la cantidad de funcionarios que tiene y que ahí hay un porcentaje reservado para personas en situación de discapacidad. ¿Cómo se cumple esto, Sara? El porcentaje corresponde al 1% de personal con discapacidad, tanto en el sector público como privado, en empresas que sean superiores o que tengan una dotación superior a 100. Justamente entre el año pasado y este año se están evaluando justamente los porcentajes y viendo la posibilidad de que ese número, que es muy ínfimo, se pueda aumentar también en los futuros. Sabemos que existe compromiso de parte de nuestras autoridades y esperamos que ese número en los futuros pueda crecer o que ni siquiera tenga que existir un porcentaje mínimo que todas las personas podamos trabajar en igualdad de condiciones, como le comentaba. Claro, porque en definitiva cuando se pone una norma y se establece un porcentaje, los servicios públicos o privados van a buscar acomodarse a ese porcentaje y no establecer esto como una oportunidad para todos sin una mirada de discriminar al momento de aceptar a un funcionario. Así es. Sí, de hecho hay muchas organizaciones que se han acomodado con su propia dotación de personal porque hay muchas personas que teniendo algún tipo de discapacidad, que a veces son un poco invisibles, no tienen credencial. Hay muchas personas que no tienen credencial. Entonces, ¿qué hacen? Que acomodan dentro de su propia dotación y las personas que a lo mejor siempre han estado con discapacidad o que han jubilado o bien que han tenido una declaración de incapacidad laboral, vuelven al mercado laboral en las condiciones anteriores y así pueden desarrollar actividades cumpliendo con la norma, digamos. La idea es que en un futuro, esperemos, no muy lejano, no tengamos que tener una norma para que todas las personas con discapacidad o sin discapacidad podamos encontrar trabajos de acuerdo a nuestras capacidades. Le están saludando Sara acá. Moni, Mona dice, grande Sarita, tenemos mucho que avanzar en materia de inclusión y discapacidad. También aquí hay otro saludo. Bueno, en general cuando hablamos de oportunidades y en general también de evitar hablar siempre de estar tratando de hacer esta diferencia de las personas que están en situación de discapacidad y el resto, hablamos de las oportunidades en la construcción de las ciudades. Hemos visto como poco a poco se ha ido adecuando, por ejemplo, la calle para que las sillas de rueda no tengan que detenerse en las esquinas y puedan la persona desplazarse como lo hace el resto. ¿Cómo está eso? ¿Hay consultas cuando vamos a construir una nueva población, por ejemplo, para tener medidas que hagan inclusiva a esa población? Bueno, volvemos a la norma. En materia normativa tenemos el decreto número 50 que corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que desde hace unos cinco años más o menos está vigente y este decreto regula cuáles son las adecuaciones que los edificios tienen que tener. Ahora, aquí tenemos que hacer el mea culpa también. Nosotros como sociedad civil, personas con discapacidad, que a lo mejor falta un poquito más de presión social para poder conseguir que exista más fiscalización y que en lo efectivo estas normas se cumplan. Siempre hay muchas personas que usan sillas de ruedas. Acá en mi imperial tenemos a varios colegas con discapacidad física que muchas veces han tenido problemas en la calle al desplazarse por no contar con los espacios adecuados para poder transitar. Y incluso hay personas que se han caído y que han sufrido algunos problemas con respecto a eso. Sabemos que hemos avanzado, pero también, como le decía en el mea culpa, nosotros como personas con discapacidad, y también la deberían hacer lo del sector público, falta que la ley se convierta en algo cierto. Claro. Desgraciadamente tiene que haber leyes, tienen que generarse normativas, porque aparentemente como ciudadanos, como organizaciones y como pertenecientes a una comuna, a un sector, a una población, no somos capaces de darnos cuenta, de ponernos en los zapatos de la otra persona que está en situación de discapacidad y no entendemos que se necesitan algunas cosas especiales, Sara. Sí. De hecho, bueno, la comuna de Temuco, en el centro en particular, tenemos varias rampas de acceso y también tenemos esta señalética podotáctil, que ustedes cuando caminen por el centro de Temuco, por ejemplo, se van a fijar, si se fijan, de que existen estos accesorios, estas ayudas para las personas con discapacidad. Esos son pequeños avances que, bueno, deberían ser avances ya en el siglo XXI en el que estamos considerados para todas las comunas, pero son cosas que se tienen que imitar también en la región, porque hay muchas comunas que a lo mejor no cuentan con ello y que sí debería ser también una inspiración o un modelo a seguir para que todas las personas podamos desplazarnos en igualdad de condiciones en la calle y eliminar esta brecha que estábamos conversando. Sí. ¿Cómo estamos en cuanto a la cantidad de personas que están en situación de discapacidad acá en la región o en Temuco? No sé. ¿Tienen ustedes cifras duras que permitan mostrar la presencia de ustedes y que son importantes dentro del desarrollo social de la región? Cifras duras en este momento, perdón, en Nuevo Imperial somos aproximadamente 4.000 personas con discapacidad, según catástrofe acá de la municipalidad de Nuevo Imperial. En la región yo no podría dar un número exacto porque la información que nosotros tenemos es la que arrojó la última encuesta nacional del 2022 y hace solamente un tamizaje con una muestra, creo que son 120.000 personas a nivel nacional. Esperemos que ahora con el censo, que viene ahora en marzo hasta junio, podamos tener números como más exactos. Pero lo cierto es que como comentaba al principio de la entrevista, acá en la región tenemos el mayor índice de personas con discapacidad. Y ojo que, como les digo, son números que son estadísticas que están tomadas en un número pequeño de personas. Seguramente con el censo vamos a tener números más reales como para poder tomar eso en consideración en las políticas públicas y en la mejora de la situación de las personas con discapacidad. Lo que usted me plantea, también me lo había reiterado en alguna oportunidad, Cecilia Morovich, que me decía que somos en la Araucanía la región que más discapacitados hay en todo el país. Sí, lamentablemente. Pero, ¿sabes? Este es un análisis que, bueno, los especialistas en la materia podrán coincidir o no conmigo. Pero lo que yo veo que aumenta el porcentaje de discapacidad acá en la región netamente tiene que ver con la ruralidad y con la falta de acceso de las personas a los centros urbanos o al médico o a contar con mejor y mayor educación, sistema de salud, qué sé yo. Hay muchas personas que están todavía, hoy día en el 2024, en el campo, en su casa, algunos encerrados en su casa, niños, también personas mayores. Ojo que hay muchas personas que han adquirido discapacidad en la adultez. Personas que, por ejemplo, por algo tan básico como la diabetes, han quedado ciegos. Otras personas que, por un accidente, por alguna situación extra, han perdido sus extremidades, tienen discapacidad física. Y así suma y sigue. Entonces, si a ese factor le sumamos también de que estas personas viven en el campo o que están en comunas alejadas dentro de la región, tenemos muchas comunas, sobre todo las comunas más fronterizas de la región, que están lejos de los centros urbanos importantes, se acrecenta aún más la brecha y podemos considerar que existe discapacidad. Porque, este también es un dato importante, desde la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el año 2006, que Chile ratificó en el 2008, tenemos el modelo social de la discapacidad, en donde la discapacidad no se encuentra solamente en el diagnóstico médico, como era antiguamente, sino que es la persona con un diagnóstico médico que interactúa con la comunidad o con la sociedad y se encuentra, lamentablemente, con las barreras, que son estas situaciones que impiden que las personas puedan desarrollarse en forma óptima. Y la ruralidad, en el caso de nuestra región de la Araucanía, podría ser una de estas barreras que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar esta situación? Yo creo que con mayores políticas públicas, para poder, por ejemplo, mejorar el tema del transporte. Hay muchas personas con discapacidad física, por ejemplo, que no pueden tomar el transporte público, porque lamentablemente no es accesible, no es inclusivo. Otros, porque simplemente la locomoción no los lleva. Hemos conocido casos también de aquellos. Así es. Entonces, esas pequeñas cosas, esas muy pequeñas cosas, que para cualquier persona puede ser algo tan básico, como poder tomar una locomoción para ir al médico, para ir al hospital a trabajar, qué sé yo, son tan pequeñas cosas que hacen que una persona tenga discapacidad. Y no solamente las personas con un diagnóstico físico, sino incluso las personas mayores, las personas que se dializan. Fíjate que en una conversación de personas con discapacidad, y había personas que se dializaban también, ellos mencionaban de que a veces iban a sus tratamientos, a veces tenían que irse en vehículo particular, porque la locomoción no los llevaba. Porque donde lo veían, lo veían que a lo mejor caminaban con dificultad o lento, pensaban que estaban en estado de privada, y la locomoción no los llevaba. Entonces, esas cosas también hay que comentarlas, para que las personas también, sobre todo lo de la locomoción colectiva, que es como lo más latente que estamos conversando, puedan conocer que existen otras realidades, y también existen otras personas que a lo mejor tienen una discapacidad invisible, que no necesariamente se ve, pero que existen, ni todos coexistimos en esta región. Qué buen tema aborda Sara, porque entiendo que la normativa respecto a la locomoción colectiva, indica que por línea deben haber a lo menos dos buses que cuenten con rampas para que puedan ingresar y acceder a las personas que están en silla de ruedas. Eso es la norma, y por lo tanto, con dos de 50, 60 buses que tienen la línea cumplen con la norma y se acaba. Entonces, aquí hay un tema que va más allá, la responsabilidad que nosotros tenemos como personas, con el resto, el entorno que convive con nosotros. Exacto. Justamente, agradezco la invitación que nos hacen, yo en representación de la Corporación de Buena Araucanía y de mi colectivo de personas con discapacidad, de que tener este espacio para poder conversar y visibilizar y conmemorar este día de la inclusión social y la no discriminación para que se conozca la realidad. Se conozca la realidad y también se pueda contribuir a mejorar o aportar un granito de arena para poder mejorar esa situación. Bueno, aquí nos están escribiendo, me dice Olaya Quintupil, yo llamo al empoderamiento de las personas en situación de discapacidad, queremos ser escuchados y mejorar nuestra calidad de vida. Alcemos la voz y agradezco, como persona en situación de discapacidad, estos espacios que nos permiten visibilizar, que permite visibilizar la situación que vivimos, la problemática, para que nuestra calidad de vida en Chile cambie. Bueno, creo que está en sintonía con lo que usted nos estaba planteando, Presidenta. Sí, sí, bueno. Y bueno, también comentar algo que puede ser un aporte también a la conversación que estamos teniendo hoy día a nivel nacional, bueno, de público conocimiento, la realización de este festival de la canción internacional, ¿cierto?, de Viña del Mar. Me llama la atención porque específicamente este año se entregaron dos gaviotas inclusivas. Así es. Una para el cantante Andrea Bocelli y otra para un humorista nacional con discapacidad física. Y ambas gaviotas están inclusivas. O sea, también mencionar, aparte de la crítica y la autocrítica que estábamos conversando recién, de que con pequeñas cosas como esas también se puede avanzar hacia la no discriminación. Así que todos podamos entender, todas las personas podamos entender que las personas que tienen discapacidad o que tenemos discapacidad también podemos desempeñarnos en actividades igual como cualquier otra persona. Podría hacerlo sin discapacidad y cosas tan pequeñas como una gaviota que se puede tomar por una persona que no puede empuñar hacen de que pueda realizar sus actividades en igualdad de condiciones. Así que ejemplos como ese hay que tomarlos y también contarlos porque las cosas buenas también hay que contarlas. Así es. Acá no necesitamos gaviotas inclusivas, sino que necesitamos buses que tengan mejor calidad para recibir y trasladar a las personas en situación de discapacidad. Necesitamos diseños de calles, de ciudades y de poblaciones que cuenten también con estas características, que hayan más baños también para personas en situación de discapacidad. Bueno, eso y mucho más está pendiente y seguramente en este día va a ser tema de análisis. Quiero agradecer la gentileza, Sara, de darnos este tiempo para conversar con nosotros y quedamos atentos a seguir conociendo novedades que ustedes nos pueden entregar.